Vamos a cambiar el tema, nos vamos a ir a Salta, Jimé. Sí, porque allanaron la casa de Mario Teruel. La allanaron porque hubo una nueva denuncia contra su hijo, Lautaro Teruel, Marco Lautaro Teruel, recibió otra denuncia. Por eso decidieron allanar la casa de Mario. Lo que encontraron ahí fueron algunas plantas de marihuana, bueno, entre otras cosas que fueron encontrando y que les sirve en este caso para la investigación. Vamos a ver cómo sigue, actualicemos un poco el contexto. Lautaro sigue detenido, tiene 27 años, había recibido una denuncia por parte de una joven que hoy tiene 16 años. En su momento dice que tenía aproximadamente 10 años cuando Lautaro Teruel había abusado de ella. Luego aparecieron algunos audios que demostraban todo esto que había ocurrido porque ella lo grabó mientras hablaban de lo que había ocurrido años atrás. Posiblemente haya sido una estrategia de esta joven para tener algunas pruebas. Seguro. Vamos a seguir actualizando esta información, pero lo más actual, lo de último momento, fue el allanamiento en la casa de Mario.